¡Ey! ¿Qué pasa mi pana? ¿Cómo estás? Este video os traigo un tutorial de cómo jugar con turcos pero vamos a jugar de una manera yo creo que muy muy agresiva porque una civilización que se presta mucho a ella y vamos a presionar muy muy fuerte desde el principio de feudal De todos modos vamos a ver la civilización de los turcos ¿De qué es? Lo primero dice que es de pólvora Unidad de pólvora más 25 puntos de resistencia Desarrollada tecnología de pólvora cuesta un 50% menos Química gratis Interesante, es decir que lleniza los artilleros manuales y eso vamos a usar sí o sí Mineros de trabajo un 20% más rápido Ni tan mal por cada 5 de mineros de oro tenemos uno gratis Tendríamos como 6 Caballería de exploración, caballería ligera y usar o tienen más uno de armadura Más uno de armadura y mejora de caballería ligera y usar gratis Imagina de hecho todo en feudal cuando pasa a castillo la caballería que tiene más uno más uno ya de fábrica y más las mejoras que son gratis Imagínate Unidad única, lleniza los artilleros manuales ¿Vale? Tecnología única Sipagi, arquero a caballo más 20 puntos de resistencia Artillería más 2 de alcance para torre, bombardeo, cañón de aseo y galiones artillado Bonificación para el equipo Unidad de pólvora creada un 25% más rápido En resumen Esto es una civilización de pólvora Pólvora y más pólvora Y aparte también es buena Sacar arqueros a caballo porque tienen más 20 puntos de resistencia De todos modos vamos a ver aquí una cosa ¿Tienes todas las mejoras? Sí, tienes todas las mejoras de arquero a caballo Picasso tiene hasta lanzas Pero tiene camellos Es decir, lanzalos tiene camellos Tiene campeones Los usar son gratis Asedio Va bastante bien de asedio Bastante, bastante bien Onagro no tiene Pero bueno, tiene escorpión y cañones Y de herrería tiene todas Es decir, una civilización que como ya estoy diciendo También tiene torre bombardero Correcto Esto es una... Brutal Y los genizas lo he dicho Que son brutales Y pegan una barbaridad Es decir, vamos a jugar Principalmente vamos a abrir el caballero de exploración Porque se mejoran solo prácticamente Y porque tenemos más 1 de armadura Es decir, vamos a abrir scout Eso de primero Luego seguiremos jugando con el tema de los usar Todo caballería Todo el tema de caballería y eso Va a ser Literalmente Lo que vamos a jugar nosotros todo el rato Caballería Y luego vamos a jugar genízaro Usaremos la química Y vamos a darle bastante caña De todos modos Como ya siempre lo digo en los tutoriales Los 6 primeros van a comida Una exploración Más o menos vamos probando todo lo que podamos Exploramos en este caso con el chief Para que hagan el recorrido de las banderas Los 6 primero van en comida Y una vez que los 6 pavos De primero vayan ido a comida Cogemos la madera No me gusta ninguna madera tampoco Esto es un clásico Que no me guste la madera en mi mapa Yo creo que es Es algo ya Vamos Escrito en la biblia de aquí Del age Vamos Vamos a probar de todos modos El mapa por esta parte No tengo ninguna madera No sé Dejadme lo que tiene en el comentario Pero os gusta alguna madera La que tengo O son ya manías mías Tío Porque es que me veo Que no tengo maderas buenas Estoy muy lejada Uf Demasiás puestas Tío Uf No me gustan Tío Voy a tener que irme Al quinto carajo A coger madera Vamos a tener que irnos A Narnia A coger literalmente madera Porque es que No hay maderas cercanas Lo bueno Que por lo menos He encontrado todas las ovejas Eso es algo que me Me tranquiliza la verdad Falta una oveja Que está por aquí Que se está haciendo La difícil Hasta aquí Perfecto Vale Ahora Lo siguiente Que teníamos que buscar El elefantito Que está aquí enfrente El elefante está aquí Y el otro elefante ¿Dónde estás? Amigo ¿Dónde está el otro elefante? Vamos a crear Dos y dos Vamos a coger Cuidado Ay amiguito Cazadito Perfecto Vamos a meter Un par de casas Tengo que haber metido La casa más por atrás Porque me veo demasiado abierto Pero estoy un poco Preocupado Con el tema Del Del otro elefante Tío Lo encuentro Tiene que estar aquí ¿Verdad? Seguramente esté por aquí Y me esté dando calor Yo creo que va hasta aquí Cuatro están en madera De todos modos Mira vamos a hacer una cosa Vamos a hacer el canon ya Vamos a asegurarnos De que está el elefante aquí Porque es que si no En otro sitio ya no puede estar O eso está en el zoológico O eso O el elefante está en el zoológico ¿Quién que está aquí? Dime que estás aquí Amiguito Más perfecto está aquí Me he imaginado Porque es que no estaba Ya en ningún sitio Y digo Está ahí O no está ¿Sabes? Que ya no había otro sitio Digo O está ahí O es que ya Literalmente Se ha bugueado El juego Ah Lo he cazado regular Nah No me ha gustado del todo Como he cazado La verdad El elefante Pero bueno Por lo menos Está más o menos En ese truco Al metido A ver si al menos Puedo cazar bien Los siguientes La avestruce Y eso Va a pasar con Dos aldeanos Vamos a cazar con Uno más Va a pasar con Diecinueve De población Yo creo que la comida Me debería de llegar Me debería de llegar Vamos a ver Luego la comida Si llega o no Pero yo creo que sí O me quedo Muy muy cerca De la comida Pero muy muy cerca Si hemos llegado Perfecto Claro Pues la verdad Que el pase Bastante bien Está dando la apertura Muy bien Vamos a ver si La avestruce Me gustaría verlo Por esta zona Por donde está La sombrilla Aquí Vamos a verlo Por esta zona Perfecto Lo cazamos justo Debajo Vamos a la siguiente Cebra Lo siguiente Que vamos a hacer Es poner Un cuartel Muy frontal Vamos a meterle ¿Está cerrado? Si Vale Vamos a coger La siguiente cebra Que está En esta parte de abajo Vamos a mandar Ahora Los aldeanos Para los arbustos Mandamos cuatro En estas posiciones Me gustaría mandar La cebra Justamente por aquí Por el medio Más o menos Va a llegar perfecto ¿Verdad? Bueno Perfecto Ya no hemos quitado El lío este De acercar Los animales Como siempre os digo Esto es práctica 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 Esto no No tiene ningún tipo De truco Es mucha práctica Jugar bastantes veces Y coger el rollo Este es un juego Muy complicado De mucha disciplina Mucha estrategia No tengo un roto ¿Verdad? Tengo que tener rotos Por todos lados Es que no se ven Tío Es el problema Tú te crees que no Pero tienes un roto De la virgen Y se te cuelan allí Todo el ejército enemigo Vamos a ver si sube pronto El centro urbano El establo Me gustaría meter Una herrería ¿No tengo madera? Eso es interesante Pero vamos Claro Es que el paso Lo hemos hecho Para hacer rápido Esta vez He pasado muy muy rápido Tengo los cuatro Aquí en madera Tenemos esto Tenemos una hilera Aquí de casas frontales Vamos a meter Los siguientes Que es la herrería Vamos a esperar Que venga El siguiente scout Porque si no Vamos a hacer Milonga La verdad No por nada Sino porque Con dos scouts Me va a hacer focus Y me van a matar Entonces Para perder un scout O para eso Preferimos Aguantar un poquito más Vamos a meterle Vamos a meterle Otro campamento madero No se preocupe por eso Que va volando el campamento Lo que pasa Que no se donde meterlo Porque es que no me gustan Las maderas Simplemente es por eso No lo metió ya No me gustan las maderas Va a presionar Por esta posición Perfecto Perfecto Vamos Vamos muy bien Muy bien Creo que voy a jugar Esta partida abierta Vale Un aldeano caído Perfecto Ya con esto Yo creo Vamos que si creo Ha merecido de sobra Abri scout Tengo un problema Casas Me voy a quedar casado He mandado a dos aldeanos A ver si Si me hacen la casa rápido Yo creo que si No me debería de quedar Mucho tiempo Aparte estamos volviendo Al rival loco Ahora mismo Es una partida Es algo que nos viene Fantástico No me jodas Maderas Y encima Cuatro scout aquí Otro Vale Ha perdido Dos aldeanos Por lo menos Ha perdido Demasiados aldeanos Vamos a seguir presionando Me gustaría también Pillar algo de oro Tío Porque es que No tengo literalmente Nada Vamos a mandar Cuatro leanos Normalmente al minuto 13.40 Es cuando tenemos Que mandar a oro Yo estoy mandando Un poco más tarde Pero esta vez estoy Mandando cuatro leanos A oro Para compensar Eso Me puedo cerrar Si venga Vamos a cerrar Me tomo un poco Y jugamos un poco más A la defensiva Vale Un poco más De forma segura Me puedo cerrar Por aquí detrás De todos modos Uy amigo No me jodas Que te voy a reventar aquí Uno me llevo Si no No Es una enferrona Aquí demasiadas picas Vamos a echar un poco Para atrás Aquí hay un aldeano Que ha salido De la nada Por ahí Necesito Mucho Más comida Tío Es que ando corto De comida Es algo que no me gusta Literalmente Ya pronto Deberíamos De poder pasar A castillos ¿Qué hace un aldeano Por aquí? Ah bueno Vamos a progresar Un modo Para cerrar esto Aquí hay demasiado Aldeano No me gusta atacar A sitios así Porque normalmente Los aldeanos Se van a luchar Y eso no nos conviene Cuidado Aquí sí ¿Hay alguno herido? Sí Este Este va a caer Vale Perfecto Otro aldeano más Que ha caído Picamos para castillos Minuto 16 16 17 Vamos a aprovechar De todos modos Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a cerrarnos Tío Grande Y nos quitamos Del lío Lo siguiente Vamos a meter Va a ser La mejora De defensa Y demás Lo bueno Que tenemos Ahora Tío Ahora voy a meter Seguramente Otro tablo más Lo voy a meter En esta posición Vale Y voy a meter Un par de scout más Para mucho Una locura Esto es lo que voy a hacer Pero se nos mejoran Automáticamente Solo a caballera ligera Esto es la hostia Contra civilización Hacerlo De verdad Esto en ranked Va Si podía hacerlo Hacerlo Porque es una pasada Voy a meter Una puerta aquí Por si acaso Aquí tengo un Ya que tengo Un buen roto Vamos a relajar Un poco Estoy cerrado O debería estar cerrado Estoy sacando scout Como un loco Vamos Vamos a esconderle Un poco Los scoutos Del rival Que no sepa Dónde están Y que estamos haciendo Vamos a mejorar También Esto Estamos mandando Un montón de scout Una barbaridad Estamos muy abiertos Estoy demasiado 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 Vamos a esperar un poco Me gustaría meter el ataque Vamos a atacar ya Ahora tenemos que Haber ligera Al momento Habéis visto Al toque Y esto va a ser Un destrozo Pero de locos Tío Esto es un destrozo Porque mira Ya te pegas muy fuerte Esto ya pega demasiado Ya no hay unidad Que para esto Literal Hasta los lanceros Normalmente Solo suelen comer La caballera Ligera Ya hacemos demasiado Daño Vamos a seguir creciendo Voy a meter Puedo meter Más caballos Más caballos Ligeras todavía Es más Vamos a hacer una cosa Vamos a meter Alguno que otro más Pero de todos modos Vamos a jugar un poco Con cabeza Y bien Vale Y vamos a ir metiendo Centros urbanos Tampoco nos conviene Quedarnos muy atrás Económicamente Vamos a jugarle Full full caballería En este caso A mi la verdad Mientras pueda perder Algún que otro Algún que otro Aldeano Me viene a jantar Estamos produciendo Ahora mismo A doble centro urbano Estamos produciendo Scout Con unos locos Caballera ligera Si estamos jugando Full caballería Ligera Y full Full economía Vamos a meter Alguno mejor A que otra Ya no me gustaría Sacar más Ya con esto Deberíamos de poder Más que de sobra Cuidado Nos echamos para atrás Yo con molestarlo Me viene bastante bien La verdad Todo lo que sea Poder molestar al rival Va Fantástico Metemos Vamos a meterle Por aquí Más Espectos urbanos Vamos a jugar A triple TTC A ver si no está Muy alto Al oro Va Esto va a ser un destrozo Si no se cosca De hecho Esto va a ser un destrozo Cuidado Aquí estoy regalando Uno Esto lo ha regalado Perfecto Y tú la apuntación Que le sacamos Bueno 400 puntos Que tampoco es Una barbaridad He regalado Vamos un poquito Para atrás Aguantamos bien La posición atrás Vamos a coger Un poco de piedra También Nos viene bien Estamos a triple Ojito A triple TTC Sacamos 200 puntos Estamos sacando Full caballería ligera A mi la caballería ligera Verás que es una unidad Que me encanta Son demasiado Rápidas Pega mucho Reidea muy bien Me encanta Literalmente me encanta Este va a caer Va Está perdiendo demasiado Tío Cuidado Cuidado Que tampoco hay que confiarse Somos turcos Señores Os lo recuerdo Si no acordabais Somos turcos Y vamos a darle Una caña De locos Somos turcos Y tenemos A 8 caballitos Dando vueltas Por el mapa Tengo que cerrar Me veo muy abierto No tengo madera Qué mal No me gusta Estoy muy abierto Puedo meter Lo que es La mejora Podría Seguir presionando A estos puntos De aquí Al rival Vamos a presionar Por aquí Voy a intentar Presionar En varios puntos ¿Vale? Seguramente No se esté Coscando Va Es un destrozo Brutal Ahora lo que vamos A hacer es Una vez que Vamos Hemos reideado Todo esto Vamos a llevarnos Perfecto Estamos literalmente Volviendo loco Tío Ya es que Un poco Puedo hacer La verdad Vamos a meter La carretilla Ya hemos hecho Demasiado daño Ahora lo que vamos A hacer es Sentarnos un poquito Más En la economía No podemos Vamos a seguir haciendo daño La verdad Vamos a meter Más uno Vamos a hacer Full full caballería Ligera Vamos a seguir Haciendo full caballería Mira la puntuación Que le sacamos 600 puntos ¿Eso es la cantidad De aldeanos Que acaba de perder El pavo? Que no lo pueden imaginar La cantidad De aldeanos Que ha perdido Con 10 cabos Que sinceramente Que lo estoy volviendo Loco con los 10 cabos Pero me gustaría Pasar de daño En plan Me gustaría llegar Imperial Y empezar a usar Poder auténtico Del turco Que es la pólvora Y toda la historia De todos modos Estamos poco a poco Cerrando el mapa Vamos a intentar Que caiga esta herrería Así pierdo los recursos ¿Puede caer antes De que llegue? Y no Va Cayó Perfecto 175 de madera Que se ha ido a la venta Vamos a seguir creciendo Tengo muchísimo Pero muchísimo Vamos a seguir presionándole Por esta posición Es que claro El hacer tanto aldeano Y tanto scout Me está dejando Con muy poca comida Es que es normal Que es normal Es que no paramos De atacarles Que no paramos Es que estamos jugando Súper agresivos Pero estamos volviendo locos Estamos atacando siempre En un punto Luego en otro Nos vamos a otro sitio Es que la cantidad De puntas siempre he sacado Es verdad Que tengo Hasta todas las mejoras Metidas de 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 caballería Mira que caballero Vamos a jugar Bueno si Vamos a jugar Usa y demás Pero que tampoco Vamos a A sacar mucho más Nosotros en esta idea Lo próximo que vamos a hacer Ahora va a ser Meter un castillo Y lo vamos a meter En una posición Medianamente decente Que realmente No tengo muy claro todavía Por donde meterlo Porque no veo oros Tampoco que me gusten Interesante Aquí un oro bueno Vamos a coger este oro Cuidado Vamos a ir para atrás Vamos a hacer una cosa Esto que ha sido Muy agresivo Muy un poco Me venimos arriba Creo que yo Vamos a hacer una cosa Mira vamos a verlo Un poco loco Vamos a seguir Creciendo Vamos a meterle Un par Vamos a meterle A la universidad Porque creo que me va a hacer falta Y también vamos a tener El mercado Que son edificios Que ahora mismo De priori Nos hace bastante falta Vamos a presionarlo Estoy mandando Para que me cojan El oro frontal Que hay aquí Cuidado Cuidado Vamos a meter otro castillo Ya con esto Deberíamos de poder pasar Pero vamos De sobra Castillos Si me llega la economía Claro Deberíamos de poder pasar Es más Ya deberíamos de poder pasar ¿Verdad? Vale Vamos en pérdida Señores Vamos Vamos imperial Este castillo Debería de poder subir Sin ningún tipo de problema Vamos a presionar La herrería Simplemente voy a presionar La herrería Para que vaya para la herrería Vale Entonces voy a ir haciendo esto Por distracción No por otra cosa Para que suba Este castillo Aquí suba El siguiente Cuidado 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 Aún así No creo que suba Este castillo No debería de subir Este castillo No va a subir Ni de acuerdo Es demasiado agresivo Ese castillo Pero aquí Este Si puede subir ¿Por qué no? Cuidado El pavo acaba De avanzar Ahora castillos Y nosotros Ya estamos Vamos Ya estamos Tirando para imperial He hecho aldea No quiero regalarlo Vamos un poquito Para arriba Vamos a seguir presionando Vamos a quitarnos Vamos a quitarnos A estos pavos Aquí encima Rápido Tengo madera Tío ¿Me estoy quedando corto De madera? ¿O qué pasa? Cuidado Este castillo subió Perfecto Ahora vamos a usar Literalmente El poder Poder Turco Vamos a ver Atenas Se valía Pardísima Se valía Pero pardísima Pardísima Vamos a empezar A sacar Genízaro Vamos a empezar A presionarle Bastante bien Vamos a acumular Sobre todo A acumular tropas Vamos echando para atrás Aguantamos Vamos a heredear Con los Usars He hecho base Usars Ya Mira esa carta Forma sola Usars Porque tú imagínate Cómo pega Esta unidad Vamos a sacar Un par de cañones Y ya con esto Vamos La partida Cuidado Nos quiero regalarlo Vamos a seguir creciendo Económicamente Tengo poco oro Me hechicando Corto en oro Por lo que se ve Vamos a presionar Por ese lado Vamos a sacar Full Genízaro Y lo siguiente Que vamos a meter Va a ser Un par de De cañones Que es lo que vamos a hacer Jugar full cañones Y caballería Yusa Eso es La serie de Y se retira Que buena Que buena partida Tío Pues señora Si se juega con los surcos Primero abrimos Scout Después de Scout Ya que se mejoran Automáticamente Caballera ligera Luego después de eso Lo que hemos hecho Ha sido Seguir con la caballería ligera Crecer económicamente Hemos pasado rápido A Castillo A Imperial Y después hemos sacado Genízaro Y alguna vez en Imperial Lo que tenemos que jugar Es a full Genízaro Full cañones de asedio Y full usar Con esta combinación Ganaríamos sin problema Así que nada amigos Si te ha gustado el contenido Suscríbete Que me ha ayudado un montón Pero un montón A seguir haciendo contenido Dale un like Que comparte gratis Y no te cuesta nada Y nos vemos en la próxima Adiós